Un ataque armado se registró la mañana de este jueves 27 de junio en los exteriores del hospital de Líez de los Ceibos, en Guayaquil. Los detalles en este rapidito con extra. Según testimonio que pudo recoger este diario, un vehículo de color negro con vidrios blindados fue atacado por sujetos que se movilizaban en un carro blanco. El atentado se habría realizado con fusil, sin embargo el vehículo nunca detuvo su marcha. Y en Nueva Prosperina decomisan motos y trisimotos que serían utilizadas para hechos delictivos. Desde las 6 de la mañana de este jueves, miembros de la Policía Nacional y agentes de la ATM ejecutaron operativos en los que se decomisaron 48 trisimotos y 62 motos que circulaban de forma ilegal. Y en deportes, la selección ecuatoriana de fútbol ganó 3 a 1 a Jamaica en la segunda fecha de la fase de grupos y mantiene su chance para clasificar a los cuartos de final de la Copa América. Este domingo 29 de junio define su boleto a la siguiente fase ante México. Estas y más noticias en Nexra.es